Voy a decorar la tapa de este frasco, lo voy a hacer con este molde y arcilla de secado al aire. Amasamos y luego con un rodillo vamos a estirar la pasta. La colocamos en el molde, apretamos bien y luego con el filo de una espátula recortamos la pasta sobrante. Quitamos la masa del molde y le pasamos con la yema de los dedos agua para que no se agriete. Vamos a pegarla a la tapa con cola blanca, extendemos bien y colocamos la masa. Le voy a hacer un orificio en el centro donde voy a poner un pomo de madera de adorno y dejamos secar. Sabremos que está seca cuando esté dura al tacto y además haya cambiado un color más claro. Vamos a dar varias capas de pintura latiza en color blanco. Luego vamos a proteger con barniz. Podríamos dejarlo tal cual pero yo le voy a dar un aspecto envejecido. Primero le voy a poner betún de judea en crema. Como la tapa está barnizada podemos corregir en cualquier momento. Como toque final voy a resaltar todos los relieves con esta cera en crema en color oro. La podemos aplicar con el dedo o con un pincel. Y ya tendríamos acabada esta preciosa tapa. ¡Gracias! ¡Gracias!